Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente, estoy frecuentemente Cuando estoy en la calle, resolviendo mis problemas Pa' nuestro futuro, yo lo sé porque me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, tu business man Que en la calle a nadie besé ¡Gracias!